Terepí Terepí Sane sonea Koi po Nino nabana Cho te de Tuh en un sakru Choque yo Na queda mia Te me saare kum ke mekki yo Amuri paresi malashi Aura ki te vi koi parco si Aura ki te vi koi parco si Koi mangga Mera si sama Koi yon ka aksun Kote te vi da Koi mangga Mera si ya pao Koi mangga Mera si ya pao Terepí Terepí Borna kise Mangmi Meri aam bala Terepí Borna kise Terepí Terepí Glorna kise Terepí Terepí Sane sonea Koi bo Nai ala Borna kise ¡Gracias!